Bienvenidos a Cocina con Noelia. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer tres opciones diferentes de aperitivos hechos con hojaldre. Llega hasta el final del vídeo porque vas a ver que son recetas súper sencillas, rápidas y quedan deliciosas. Lo primero que voy a hacer va a ser estirar nuestra masa de hojaldre. Cortamos la masa con nuestro cortapastas y los bordes que nos quedan no los vamos a tirar porque podemos volver a estirar y hacer cualquier receta que nos apetezca o unas sencillas caracolitas. Esta parte volvemos a estirar con un rodillo y hacemos más aperitivos. Comenzamos con nuestra primera opción. Vamos a pinchar un poquito los hojaldres para que no suban en exceso y el relleno se mantenga en el centro. Opción primera, queso gorgonzola y manzana. Una combinación brutal. Si nos gusta el queso gorgonzola podéis utilizar por ejemplo un queso de cabra. Es un queso fuerte pero es verdad que la manzana va a ayudar un montón a que nos quede mucho más suave y con un sabor que tenéis que probar porque es delicioso. De hecho un secreto personalmente a mí es el que más me gusta. Vamos a ser generosos con las cantidades que está muy rico. Fenomenal. Y encima del queso gorgonzola vamos a poner un poquito de manzana que tenemos picada en daditos pequeños. Os voy a dejar las cantidades exactas de los ingredientes que estoy necesitando tanto al finalizar el vídeo como abajo en la cajita de descripción. Pero veis que son recetas que podemos hacer perfectamente a ojo. Como toque decorativo con un tenedor vamos a ir dando forma al borde y nos va a quedar más bonito porque esta forma ahora se va a mantener después del horneado y va a quedar muy chulo. Nuestra primera opción está lista. Tenemos preparada la bandeja de horno cubierta con un papel vegetal y vamos a ir poniendo cada hojaldre en la bandeja. El horno lo vamos a poner a precalentar ya que se vaya calentando mientras hacemos el resto de hojaldres. Bueno, me recojo el pelo que estoy más cómoda y comenzamos con la segunda opción. Tengo preparado queso parmesano recién rallado. Lo venden ya rallado en supermercados pero si tenéis la opción de rallarlo en el momento comprar una cuña de parmesano, mirad que os enseño. Yo lo acabo de rallar y con un rallador nos va a quedar más sabroso, va a tener más sabor. Puerro picadito. Lo tengo preparado pero os enseño. Para picarlo cogeis un trocito de puerro hacéis un corte a la mitad ¿Veis? Y ya lo vais picando así. Finito. Nata, textura espesa. La vamos a poner en el centro del hojaldre. Una cucharadita en cada uno. Un poquito de queso parmesano. Os digo igual que antes. Vamos a ser generosos que esto está muy rico. Y un poquito de puerro. Aunque ahora lo veamos voluminoso, luego en el horno con el calor va a reducir. Y si queremos, pues un poquito de parmesano más. Le podemos dar nuestra forma decorativa con el tenedor o podemos ponerlo así ya en el horno. Y a la bandeja del horno. Si es que es súper fácil, veis que se hacen en un momento. Y vamos allá con la tercera opción. Olivas negras, tomates cherry, una sorpresa que me guardo para el final y hierbas secas. Yo voy a utilizar albahaca y tomillo. Que os gusta el orégano, ponerle orégano. La que queráis, la que más os guste. Que no os gustan las hierbas, pues no le pongáis hierbas. Que no pasa nada. Está rico de igual forma. Veis que tengo las olivas negras y los tomates cherry los he partido por la mitad. Mirad, entre los tomates cherry tengo unos trocitos de ajo así enteros que podemos hornear también. Porque el ajo cuando se asa queda dulcecito. El ajo aquí. Y le vamos a dar este toque decorativo con el tenedor. Como os he dicho, las hierbas al gusto. A mí me gusta con un poquito de tomillo y un toque de albahaca. Tenemos la tercera opción. Los vamos a regar antes de hornear con un chirrín de aceite de oliva virgen extra. Y al horno que tenemos precalentado a 180 grados calor arriba y abajo. Los vamos a dejar 28 minutos. El tiempo puede variar en función del tipo de horno. Mirad que maravilla. Para emplatar yo voy a utilizar una tabla. Fijaros que quedan súper crujientes y de sabor, pues ya me contaréis. Mirad, tengo un poquito de albahaca fresca. Que la vamos a utilizar para darle un toque un poco más decorativo. Un toque verde. Pues estoy muy contenta porque ha quedado muy rico. Os había dicho en los hojaldres de tomate y olivas negras que había un ingrediente que me guardaba para el final. Y es que lo podéis servir también si os gustan con una anchoa. La anchoa la vamos a incorporar después de sacarlos en el horno. Pero le va fenomenal a este hojaldre. Pues ya sí que sí, tenemos nuestros hojaldres terminados. Que los disfrutéis. Pues hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que me dejéis un like si así ha sido. Y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Os espero también en redes sociales, en Instagram, arroba, cocina con Noelia. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!